Bueno Martín, un día muy especial para ustedes, para toda la familia Rococanale, porque tener 1.400 cabezas encerradas aquí en Rau y vender todo, vender todo me parece que es el hecho más importante de hoy. ¿Qué tal Mauricio? ¿Qué tal a toda la gente de Entre Surcos? Sí, muy conformes, muy contentos. Acabamos de finalizar un remate mensual de la firma, importantísimo para lo que es la actividad nuestra y el diario, el trabajo diario que hacemos, así que estábamos muy contentos en principio de poder tener el encierre que tengamos, de que la gente nos esté respondiendo como nos está respondiendo. Y bueno, después teníamos las precauciones de cómo iba a salir, sabemos que por ahí hoy hay mucha oferta, y bueno, en los cortos kilómetros que podamos recorrer hay muchos terneros dando vueltas, muchos remates, muchas casas colega que están haciendo su remate, y bueno, por suerte los compradores pudieron venir, no se notó la falta de ellos, sinceramente no se notó la falta de ellos, y bueno, y nos dieron una mano y pudimos sacar adelante un remate con un encierre muy bueno, como te decía, y bueno, muy contentos. Las dudas de ayer, porque seguramente para ustedes jóvenes en un mercado que se venía cayendo de a uno o dos pesos y tener la mayor cantidad de encierre me parece que es la preocupación de todos. Sí, exacto. Por un lado es muy bueno y por el otro lado toda la incertidumbre. Sabíamos que por ahí teníamos alguna gente que nos iba a acompañar, pero otras no, otras que no están en compra, otras que han decidido parar la compra, a ver qué pasa, esperar un momento, a ver si llueve, a ver si no llueve, bueno, en fin, diferentes situaciones de cada uno que hacía que, bueno, que nosotros con el encierre que teníamos por ahí estábamos un poco preocupados, no vamos a decir que no, pero bueno, ya te digo, acabamos de finalizar con un remate muy lindo, creo que salió ágil, no lo vi demasiado frío, digamos, los valores son los valores que andan hoy, que son de hoy, y bueno, y la gente vino y se los pudo llevar. Felicitaciones a vos y por intermedio tuyo a toda la familia, a todo el equipo de Rocco Canales, porque sabemos que son jóvenes que le maten para adelante y esto es importante para ustedes. Bueno, Mauricio, muchas gracias, gracias por acompañarnos, y bueno, muchísimas gracias a todos, gracias a toda la gente que nos ha dado una mano en este remate mensual, hay un remate complicado, como lo decía, el comienzo de la invernada, así que mucha gente detrás de todo esto para la organización, a todas nuestras familias, a toda la gente del escritorio, a los chicos que nos están acompañando y están trabajando junto a nosotros, así que bueno, nos veremos si Dios quiere en el mes de abril, que tenemos el próximo viernes 6, un remate más de la firma. Gracias.